Traigo conmigo un manantial de amor Amor y luz para acompañarme Y traigo guardado en un rincón calor Calor y un poco de dulce sabor Para que no falte Y respira un nuevo día Comienza buena vida Sigue caminante Porque sin lugar iré Mis pies descubrirán el mar Seré azúcar pa' tu sal Oh 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 Y sin dudar iré Allí me esperan Ya la dulce miel La vida y lo que soy Tan adentro de mi ser Tan adentro de mi ser Y respira un nuevo día Comienza buena vida Sigue caminante Porque sin lugar iré Mis pies descubrirán el mar Seré azúcar pa' tu sal Y sin dudar iré Allí me esperan ya la dulce miel La vida y lo que soy Tan adentro de mi ser Tan adentro de tu ser Tan adentro de mi ser Tan adentro de mi ser Tan adentro de mi ser